Acá hay dos gemelas. Son casi igualitas, pero no tan tan iguales. Miren, no tiene para apoyar el baby. Es rarísima esta LOL. Es rarísima. Ah, pero tiene para los pies. Cabe perfecto. ¡Wow! Ahora vamos a ver si cambia. Creo que no va a cambiar porque no... ¡Ay! Son iguales que las otras. Miren la LOL. ¡Ah, vale! Son iguales que las otras. ¿Saben? Y miren, esta es la más chiquita de mi casita. De la Silvio Pelín. Es que nada me parece un hombre. Se lo fue un bostón. Este video va a ser para la bebé. Mira, mami. Cuando digo chau, es que tenés que cortar. Chau, guapitos. Chau, guapitos. Denle, dan like y suscribiros a mi canal. Chau.